documentales universales sin límites presenta come remolachas todos los días y esto despertará en tu cuerpo si te gusta la idea de cuidar tu salud dale me gusta este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal documentales universales sin límites en esta entrega voy a hablarte sobre las remolachas la remolacha es una de las mejores hortalizas del mundo fácil de encontrar en el supermercado y que nos sorprendará con los beneficios que ésta provoca en hombres y mujeres de todas las edades las remolachas son un alimento increíblemente saludable que nos ofrecen una cantidad de importante de beneficios para la salud contienen muchos tipos diferentes de vitaminas minerales antioxidantes nutrientes y fibra por eso no te muevas de tu canal y sigue mirando este vídeo hasta el final porque después de que te explique por qué deberías consumir seguidamente más remolachas estoy segura de que éste se convertirá en un alimento imprescindible en tu hogar casi todos sabemos que la remolacha previene problemas como el estreñimiento mantiene la presión arterial dentro de lo normal previene ciertos tipos de cáncer fortalece el sistema inmunitario evita problemas de la vista aumenta los niveles de energía pero lo que muchos no saben es que esta hortaliza es uno de los afrodisiacos naturales más poderosos del mundo no esperabas esto verdad pues sí la remolacha te ayudará a resolver mejor esos problemas con tu pareja y en unos segundos te diremos cómo hacerlo la remolacha es una verdura que combate problemas precoz que puedas tener porque te mejora y potencializa para que dures por más tiempo en el ring con tu pareja otro beneficio de la remolacha es la capacidad para aumentar la resistencia gracias a los nitratos de la remolacha tu cuerpo produce más óxido nítrico y los vasos sanguíneos se relajan mejor a medida de que los vasos sanguíneos se relajen más sangre fluye sobre ellos el aumento del flujo sanguíneo significa un aumento en la cantidad de oxígeno que la sangre transporta a los músculos lo que te da una mayor resistencia cuando se hace ejercicio de todo tipo por tal razón a la hora de estar con tu pareja y consumir seguidamente remolacha tu resistencia será mayor que antes de haber consumido esta excelente verdura lo creas o no la remolacha es una hortaliza que puede tener un enorme impacto en tu vida especialmente para los hombres esto no quiere decir que las mujeres no se beneficiarán de la raíz vegetal para vencer inactividad porque elegir la remolacha algunos estudios sugieren que la remolacha funciona de una manera similar como lo hacen algunos medicamentos prescritos para disfunción eréctil este tubérculo de raíz es rico en nitratos un elemento inorgánico que se encuentra naturalmente presente en el aire el agua y ciertos alimentos el consumo de remolacha ayuda a los hombres que sufren de disminución de la libido para aumentar los niveles de óxido nítrico en el cuerpo pasemos enseguida a la preparación de la receta que te ayudará con estos problemas de rapidez baja potencia poca actividad y falta de deseo su elaboración es bien sencilla se trata solamente de utilizar una remolacha orgánica mediana pelada media zanahoria una pulgada de jengibre y medio vaso de agua lo primero de todo es limpiar bien las piezas de verduras una vez limpias debes cortarlas e introducirlas en la licuadora poner a girar a alta velocidad hasta que consigas un líquido homogéneo es recomendable que rebajes el licuado con medio vaso de agua lo que facilitará su ingesta lo ideal es consumir este preparado antes de llegar al encuentro o si no lo puedes tomar todas las mañanas durante una semana de esta manera pronto notarás los beneficios y esto es así porque este jugo no solo es afrodisíaco sino que también combate la ansiedad el estrés y el colesterol alto y está demostrado que los tres últimos factores que te mencioné son causantes de la mayor parte de los problemas que no te dejan ser feliz beber jugo de remolacha constantemente nos protege del envejecimiento el betacaroteno que contiene previene la aparición de las cataratas y los antioxidantes son capaces de prevenir la degeneración macular y mejorar el estado de la retina trata de consumir jugo de remolacha diariamente para obtener estos beneficios si te ha gustado este contenido comparte con tus amigos porque ellos también podrían estar necesitando esta información no olvides suscribirte a tu canal documentales universales sin límites para seguir llevándote información para optimizar tu estado de salud y mejorar los problemas de la intimidad de una manera sana natural y sin efectos secundarios soy fabiola rodríguez muchas gracias por ver nuestros vídeos